Intro Hola, muy buenas y bienvenidos a STHKM2Y Y hoy les traigo Starfield Antes de continuar ya saben que pueden apoyar al canal Suscribiéndose, compartiendo los vídeos o dándome un buen like Además, ya saben que hacemos directos en Twitch y Youtube todos los días Y dicho esto, chicas, chicos, vamos adentro a ver con qué nos encontramos hoy Vamos a ver Una vez que estoy aquí, tengo que seguir el símbolo del puntito para allá Ah, por allá Que es muy ácido Poder con la tormenta, ¿no? Déjame subir Eh Joder Creo que me quedé atorado en una piedecilla Ojito con los animales, eh, que tenemos animales por aquí Esto está a... ¿Mil metros? ¡Hostias! Escaneado Otro de aquí Ojito que pueden atacarme Si son manos me pueden atacar Escaneado, escaneado todo esto Aprovechamos para escanear todo el planeta entero ¿Qué pasó? Me parece que un bicho He escuchado un grito de un bicho, eh Vale Ok Plantita por aquí Un lagartito Eso salgó Ah, estos bichos, ¿recordáis que había bichos pequeñajos que se podían matar y tal? El problema es que me hace falta tener un arma de mano Un segundo Un segundo, un segundo Un segundito Le damos No es ahí Jo Quita esto ¡Ay, Dios! Como va tan lento, le doy al botón varias veces Al final Mirad, ¿veis cómo tarda en salir? Y al final acabo haciendo tonterías Le damos aquí a objetos No, le damos aquí a las armas Y necesito ponerme esta hoja En el 1 Así que vamos a ponerle en favorito Le damos a las B Y me la pondré en el 1 Tal cual Me pongo en sigilo Esto hay que hacerlo de vez en cuando Porque nos aumenta el tema de los ataques en sigilo y con armas Creo que eran dos cosas diferentes Y son estas criaturas las que me ayudan más Toma Vale ¿Hay más de estas? A ver si hay otra por aquí Me guía para allá Esa es mi nave, colega Yo no quiero ir para mi nave Lo que quiero es buscar el puntito azul Está para... ¿Qué le he perdido? Mira otro bicho para allí Ah, pues sí, está para allá Para acá ¿Cómo me he desviado tanto? ¿Quién dice directo, directo? Voy a dar un rodeo porque he visto por aquí esto Tenemos ahí el accidente geológico y he visto los animales Y los quiero escanear Puede que incluso ataquemos Porque están cerca Analizado Al matarlos Al matarlos también nos cuentan ¿Vale? Lo digo porque si en un momento dado se vuelve esto muy peligroso Los matamos y tomar viento Mira, aquí hay más de los pequeñajos Vale Analizados Pues voy a intentar hacerlos Rápidamente Bueno, rápidamente Ya sabéis En cuclillas Además me voy a acercar peligrosamente a esto Y esto me mata, ¿eh? Ahí tengo otro Vamos a por este primero Mierda, ya la me ha visto No puede verme No debería verme Para hacer este Este trabajo Vale Aléjate Que te mueres Y el siguiente estaba Allí Sí, estoy malito Ni siquiera sé si esto me está subiendo realmente No me sale el mensaje de que me está subiendo nada Mierda Esperamos un segundo Ahora, oculto Había otro y no lo había visto Si no estoy oculto no sirve de nada Muerto Un momento ¿Esto me está contando para algo? No es ahí Le damos a la M Le damos a qué Un momentito porque no sé si me está contando, chicos A ver 3 de 30 Sí, sí me está contando A ver quién corre más Bueno, este creo que me está huyendo Pues voy a por el otro Este corre demasiado para pillarlo Si ya me ha visto ya intentará huir de mí Este no va huyendo con lo que podría pillarlo Veis, sí, sí Me está aumentando Me está aumentando Vale, ¿dónde está el otro? Nah, este corre demasiado Vamos a tener que ir a pillar a otro bicho A escondidas Y yo igualmente iba para... Eso, le matamos ¿Para dónde iba yo? Para allá Mira, aquí otro bicho Ah, este está muerto ya, ¿eh? Pues nada, seguimos la ruta Cada vez que tenga la posibilidad de hacerlo Lo voy a hacer ¿Están muertos o dormidos? Están... Creo que están muertos, ¿eh? Uy, yo, eh Están muertos Están, están muertos Toma, pues si acaso Están muertos, están muertos Nos vamos Pues algo los ha matado Yo voy para allá arriba A 120 metros Venga, al lío Oh, ya estamos aquí Buena, buena Ahí estamos Bueno, pues chicos Atentos a lo que nos encontremos, ¿eh? Ahí está el colono que estamos buscando ¿Qué haces aquí? Hola Un poquito Oh A ver Sé que esto no es un paseo Pero ni en broma Vuelvo allí Persuasión, chicos O le pago Más rápido Le pagamos Es por dinero De nada Vámonos Vámonos Venga Ok, pues lo hemos conseguido Ahora tenemos que irnos para allá Ven, anda, ven No hace falta que me siga Él va a ir por su camino Y yo por el mío, ¿vale? Voy a ir A toda hostia Y repito que si hay que cazar ¡Ay! Cazamos Ponte esto, anda Mira tú por dónde Aquí tenemos más bichejos Ah, por ellos No sé, sí Vale Un poquito Me pongo el arma Si no me huye Va bien la cosa Creo que mi compañero Me impide Ah, es que tengo aquí otro Mi compañero me impide Ocultarme de verdad Tenemos dos, chicos Uno menos Y el otro que no huye Estamos ocultos Bien, 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 bien Fuera Vale ¿Hay más bichos? No que yo vea simple vista Pues Seguimos Hay que seguir Aquí tenemos Algunos bichos Más Perfecto No, no Quitaré esto Ojo Tenemos ahí un bicho Grande también Y creo que el bicho Grande ha ido A cazar algo Va por el chiquitín Hostia, no lo veo Mierda ¿Qué hijo de su madre? ¿What? Creo que está aquí Pero no lo veo No, no lo veo Qué bueno que es Escondiéndose No lo he perdido de vista No lo he perdido de vista Completamente Aquí está Qué bueno que es Me la ha hecho pero bien Va bien, pero Vale Voy a ver si hay Ojito, ojito Vale, dámelo Eh, carga Joder ¿Ha matado a mi compañero? ¿Dónde? Espera porque puede que lo haya matado Y me haya hecho una mierda con la misión No te puedo creer No te puedo creer No lo veo Espera, espera, espera A ver, a ver, a ver Creo que la misión Se ha ido a la mierda, chicos Porque estamos aquí Va, espérate Voy a tener que darle Un guardado previo No veo el puntito azul, eh Quita, estándar No veo el puntito azul Un momento No está la misión Hijo de su madre Voy a tener que ir a un guardado previo ¡Qué cabrón! Me ha matado al compañero Pues salimos de aquí un segundo Voy a un guardado previo Por hacer el vídeo Vamos a ver Espero que el guardado previo Me deje en algún sitio cerca, ¿vale? No sé yo qué deciros Automático Sí, tenemos que ir a por el Este hombre otra vez Bueno, pues voy a pasar olímpicamente de todo Voy a cargarme todos los bichos Que veo por el camino Tal cual Es que ni me lo pienso Uy, que me quedo pillado Voy a matar todos los bichos Que me encuentre A analizarlo todo Así rápido Tal cual Tú, ven aquí Fuera Sí, sí, sí Sí, sí, sí Y de esa forma Si se encuentran Otra vez por el camino Los bichos Pues sé que no van a matarme Al compañero, ¿vale? No conté yo Con tanta agresividad Con los bichos Que están alrededor La zona geológica La estudiamos tan bien También eso quiere decir Que todo lo que hemos hecho De sigilo Se ha ido al garete, ¿vale? Pero ahora mismo No me importa Espera, ¿dónde voy yo? Para allá Es muy interesante la misión Estoy aquí dando vueltas Matando todo bicho viviente Que se me cruza Algunos bastante guapos, ¿eh? He tenido hace un momentito Que enfrentarme a un bicho Que tenía de todo dentro De todo Y era muy fuerte Era un líder O un boss Mira que tenemos Un par de bichos más Creo que está muerto Sí Vale Ya os digo Haciendo de guardaespaldas No dejo que nada Absolutamente nada Se le acerque Voy a escanear a este bicho Que está muerto Pero con mucho tacto Mucho ojo Y con extraños ruidos En el auricular De vez en cuando Se va un poco el sonido Ahí tenemos otro bicho Ojito Ya estamos llegando, ¿eh? Ya estamos en la nave Aquí no está Vasco Debería estar Pero es que no sé Se ha ido de la nave Luego tenemos que revisar Qué bichos Digo, qué gente tenemos ¿Qué dices? He vuelto a perderlo No, no, está Tengo que volver allí No veo al colono No sé dónde está No lo veo Pero tengo aquí un bicho Voy a matarlo No voy a hacer que lo vea Antes que yo Míralo, estaba aquí Sí, sí, vamos a matarlo Carga, carga A tomar viento No me fío El colono está Aquí No me fío No me fío En cuanto lo pido de vista Me pongo de los nervios Porque se me va la misión La otra vez llegamos hasta aquí A ver si conseguimos llegar Al punto final Que está a unos 400 metros Sin que me lo maten Pues esta misión Está siendo un incordio Con el tema De los animales agresivos Guay Bueno, a ver No pasa nada Simplemente matamos bichos Y ya está, ¿vale? Yo os digo que de vez en cuando Mira Nos encontramos con algún bichejo guapo Carga, carga, carga Carga Mi compañero también le da ¿Dónde está? Allí ¿Vale? No lo puedo perder de vista Mira, bichos Estos no atacan Pero eso sí Están muertos Ok Compañero, ¿dónde estás? Por favor, vente para acá No te vayas a tomar viento Que... Que, que, que Vamos Aquí hay muchas plantas Con lo que me pongo muy de los nervios Yo os digo que tengo que estar Muy, muy atento Porque me lo matan Y encima se hace de noche Coño, esto brilla por la noche ¿What? Eso tampoco me lo esperaba Corre Mira Sí, señor Se ha quedado con la boca abierta Es una tortuga gigante No puedo coger lo que tenía adentro Se ha quedado pillada No sé Ven Necesito ayuda por aquí ¿Dónde? Está muerto Se ha quedado pillado Se ha quedado pillado No quiero problemas ¿Qué the fuck? Seguimos, seguimos Venga Corre Tío, corre Vamos No te quedes ahí Se ha quedado pillado el bicho No Fluor Ahí está Me lo quedo No es mío Lo investigué yo Bueno, pues esta vez hemos llegado Hostia, es lo que me había costado Salta Ahí estamos Salta Salta Hostias, hostias, hostias Tío Que tiene que dar la vuelta ¿En serio? Madre mía Esta vez sí que hemos llegado Vale Hasta aquí Hasta adentro Si él sigue vivo Creo que es este Madre mía Si él sigue vivo Todo correcto Hola Has vuelto Sí Te agradecemos muchísimo La ayuda Toma Para ti No es gran cosa Pero espero que te compense Las molestias Gracias otra vez De nada Eh, pues hemos terminado Esta misión Tal cual Chaito ¿Y eso habla conmigo ¿Qué? A su bola Sus cosillas Yo me voy En mi vehículo Que no he dejado Hola, que voto de gente ¿Dónde he dejado? Allí Buah Pues me queda una larga travesía Eh, mira aquí ¿Será robo? Sí Vaya por Dios Todo lo que hay aquí Es robo si lo cogemos No voy a cogerlo Obviamente Aunque me vean No, paso olímpicamente No me hace falta Bueno pues chicos Directamente a la nave Seguimos con nuestra misión Creo que ahora mismo No podría ir En un salto a la nave Porque tengo un montón de cosas Creo, no estoy muy seguro Vamos a verlo Ah, pues sí que puedo Pues mira Vamos a pegar un saltito ¿Veis esto lo que estoy subiendo? Ahora mismo está en 5 He hecho unos cuantas muertes más Obviamente Lo dejamos en 3 la última vez Y este está en 11 de 20 No está mal Estaba en 9 Sí que está subiendo Cada vez que encontremos un planeta Con animalescos por ahí chiquitines Vamos a hacer eso Para intentar subir los dos Se suben al mismo tiempo Y no nos cuesta nada Los dos nos van a aumentar Bastante la fuerza La capacidad El daño Y además el tema del sigilo Creo que ya os digo que Me daban algo Es que no lo he visto Capacidad Camaleónica Que no lo había leído chicos Camaleónica Eso La capacidad camaleónica Creo que es para poder esconderme mejor En cuanto consiga esta habilidad Ya sé que tengo la capacidad camaleónica La probaremos a ver qué es Solamente dando A quedarnos ocultos ¿Vale? Fuera parte de eso Tenemos que conseguir el rango 4 Que es el máximo Está muy bien Nos multiplicará todo Todo Y también el de sigilo Yo digo que quiero hacerlo De momento tenemos que seguir dándole caña Bueno, vamos a la nave Y nosotros nos vamos ahora mismo aquí Al descanso del peregrino ¿Vale? Ahí que voy Y eso es neón Ahí hemos llegado Vale Arma cargada Y con mucho cuidadito ¿Vale? No sé lo que me voy a encontrar Antes de nada Vamos a habilitar la misión La unidad Esta Por casi vamos a tiro hecho Salte fuera No nos voy a ir a ningún sitio en concreto Mi nave está un poquito lejos A 400 metros ¿Me ha vuelto a dejar en cualquier sitio o qué? A ver Está aquí Está aquí lo que sea Ahí está Y a ver ¿Qué es lo que nos encontramos al llegar? Veo muchas casas Descanea eso A ver, a ver, a ver Está todo destrozadísimo Pero Ah, 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 ah Vale Tenemos que encontrar libros Este es el pegamino número 4 Perdón, el pegamino El libro número 4 del peregrino Pues vamos a tener que encontrar mínimo 4 Ya hemos encontrado uno Y obviamente todo lo que encontremos por aquí también Aquí tenemos el 3 Oh, genial Ni los leo ¿Para qué? Eso me lo llevo No hace falta cogerlo todo Con que vayamos viendo lo que hay Y punto, ¿vale? Hemos visto la primera Aquí tenemos otra Mira, aquí tenemos otra Pues he pasado por el lado Este es el 2 Tenemos el 4, el 3 y el 2 Nos falta el 1 Que estará supongo que en la caseta de aquí enfrente Porque por aquí, ¿no? Uy, salto gráfico A ver, a ver cómo se entra aquí Es como un pueblo Un asentamiento Esto me lo llevo Eso no me hace falta Aquí Una puertecita Ala, salto gráfico y todo Un chocrut en el váter ¿Quién come mientras hace sus cosas? Habrá gente, vaya, pero Uff Cogemos un kit Ahí he visto el libro Ahora lo cojo Busco pruebas de la unidad Sí, sí, es lo que estoy haciendo Mira aquí Espera, espera, espera Cogemos el libro Mío Eso lo hemos cogido Aquí he visto un arcón Muy bien Aquí he visto otro Nada Aquí he visto otro El 5 Pues entonces son más de 4 Este es el 5 Ok Ahí veo algo de comida Me lo llevo Ya que estamos Aquí no hay nada Un traje No Parecía Decorativo 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 Una brújula Un no sé qué Un poquito de café Eso me lo llevo Y esta puerta Que me lleva a algún sitio Vamos allá A ver Abrir la habitación ¿De qué hablas? Un momento ¿Qué es la unidad? A ver Otra pregunta Si has leído mis escritos ¿Cuál es la carga de la... Mierda Tenemos que leer los libros Para hacer esto, tío Parece que todos terminamos Luchando entre nosotros No lo sé No sé Hacer una pesada dieta No Obviamente Supongo que este Es una pregunta Pero no es mi respuesta Busca mis escritos Y leerlos antes Ah, ok, ok, ok Pues la locura Vale Nadie Yo, el cazador ¿Qué es esto? ¿Quién es tu oponente más Confirmable? ¿El cazador? ¿De qué me suena el nombre? Yo Nadie ¿Yo? ¿Cómo se encuentra la felicidad? Perdón ¿Dónde se encuentra la felicidad duradera? Fresquísima En un día caluroso Hostia Abrazar la compasión En que se volviese más fuerte No es su respuesta Oh Vale Bueno, esperad un segundo La única opción que yo veo así Así que Me valga sería leer los escritos ¿Vale? ¡Qué remedio! Vamos a ver Sí, porque si no vamos a estar dando aquí Vueltas y vueltas y vueltas Como un idiota Ayuda No Tenemos que buscar los escritos No es ayuda Es en libros Notas Tenemos La de Barret No, esto no es Bajamos Pa, 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 pa Los escritos del pergamino A ver Bueno, ya no ha sido Las sombras de mis peores instintos El Espíritu Maligno Me trae hacia una forma de Esperar a ellos Por lo que estoy Tan harto de lo que No son No puedo ni decir No puedo ni debo juzgarlos Por falta de visión Cuando Conozco muy bien Las vendas que oscurecen Su vista Después de todo Yo también las llevaba Espero que algún día Lleguen a comprenderlo Pero también deseo Que se queden en paz Vale Siguiente Tomo Buah ¿Qué desean debo trabajar Con estas personas? Necesito ayudarles Necesito ayudantes Necesito trabajadores Necesito manos Muy bien Mientras trabajamos juntos Hacemos preguntas Y yo soy incapaz De no hablar Todo empieza De manera bastante inocente Quieren entender Cómo es posible Que alguien Que cree en la ciencia También Crea en lo divino O se trata de un malentendido Inculcado Por algún Remanente religioso Limítrofe Remanente religioso Limítrofe Joder Esto empieza a recordarme Un poquillo Al viejo de Matrix Justo aquí He encontrado Una de las frases La gente A ver Las personas son necesarias Pero la gente Es una locura ¿Vale? Esa es una de las preguntas Que me hacía Si más no recuerdo He intentado Retirarme Irme solo Comunicarme con la unidad De mi manera Ellos me han seguido Por supuesto Que me han seguido Vale, perfecto Siguiente Aquí El cuarto Son cinco A ver Es suficiente Para caer en todo lo demás La unidad Me ha restaurado Una vez más La unidad Me ha restaurado Una vez más Esta vez actúo solo De momento Yo mismo Soy un oponente Formidable Yo mismo soy un oponente Formidable Debería haberlo Esperado Pero afortunadamente La variedad No está entre mis vicios La vanidad, perdón De todos modos Resulta que El tiempo que pasó En soledad es En mi caso Tiempo con un hombre Muy enfermo O lo que sea Que me está convirtiendo No me gusta Esta persona Eso creo que también Es una referencia A una pregunta No me gusta esta persona Él mismo Supongo Buah El último Con dos páginas El resto Tiene solamente una página Un momento Sí, sí, sí Bueno, pues a este Pasados y en mis posibles futuros ¿Eh? En mis diversos pasados Y en mi posible futuro Camino Adquiriendo más poder Adquiriendo más poder Más conocimiento Hostia, si este ha pasado Por lo mismo que yo Chicos Más poder Más conocimiento Más desarrollo de mí mismo Imaginando Me imagino atravesando Una vez más Al otro mundo Para comenzar El proceso de nuevo What? Eso puede que tenga que ver Con lo de los poderes A lo mejor este ha pasado Por lo mismo que yo Por los santuarios Y tiene todo el conocimiento Que estoy adquiriendo yo ¿Eh? Recompensa Inténsica Y me siento Ante los planes Viendo una versión Más satisfactoria De mí mismo En este futuro Entonces Para considerar Todas las posibilidades Imagino que Pasaría Sin tomarme Un camino Diferente Si dejara de correr Si dejara de intentar Reunir Mi propio poder Reunir mi propio poder Si Este ha pasado Por lo mismo que yo Si aceptara Las punzadas De compasión Que siento En mi corazón Y me permitiera cuidar De las personas Que previenen Que parecen Reunirse A mi alrededor De donde quiera Que trato de trabajar Si simplemente Viniera enseñando Quizás Muriese O al mal Quizás A otros A la luz Y muriese Quizás Trajera a otros A la luz Y me muriese Este camino También me parece Gratificante También veo Una versión Satisfecha De mí mismo En este futuro Estaba un poquito mal ¿No? Se me ha ido Un poquito el ratón Madre mía Siempre aquí está La diferencia Cuando dejo De pensar En las glorias Que podía lograr En mí Al El placer De desvanecerse Casi inmediatamente De inmediato Cuando dejo De pensar En quedarme Y crear algo El sentimiento Perdura Algo más Sustentador Al respecto Más Gratificante No se que significa Esta diferencia Pero doy gracias Por haber Dedicado Un tiempo A considerarlo No me aclaran Mucho Esto es de locos No me aclaran Mucho Vamos a intentarlo Otra vez A ver si lo conseguimos Al menos Alguna de las respuestas La sé Abrir la habitación De la unidad Es una locura Esto sabemos Que es yo A ver A ver Más fuerte Detenerse Y abrazar La compasión Si Bueno La unidad Aunque quieras Encontrarlo La siguiente habitación Hay un trozo Final de mí mismo Yo encontré Mi propia respuesta Hace mucho Pero no La forma Que yo esperaba Espero Que tu viaje Llegue Hacia la verdad A ver Que ocurre Que es lo que hay Aquí dentro Un bicho Que me arranca La cabeza Ahí está el libro Primero voy a coger Lo que hay alrededor Créditos Algo es No voy a dormir Ni una cama de otro Más créditos Esto 5% de daño De armas Balística Perfecto Pues más daño Que hago Más créditos Un agente metabólico Chachi Comidita No tiene nada De comida Que raro Aquí veo algo La bandeja No Eso tampoco No veo ninguna Vestimenta de rezo Ni nada Que molaría Tener una de esas Chicos A ver No sé cuál es la respuesta Correcta Puede que nunca Lo sepa Sin embargo Cada vez me siento Más cómodo Sin saberlo Cuanto más reflexiono Sobre estar aquí En este mundo En este momento Más creo que es precisamente Donde debo estar Esta vez será diferente No se trata de mí Así que no tendré Que huir De hecho Puedo crear algo Con intención En lugar de luchar Para Como dices Algo con intención En lugar de luchar Que mal está escrito Eso Para arreglar algo Que otros han creado En mi nombre O sea que alguien Ha hecho algo En su nombre Supongo que la religión En la que está basado todo Ya sea de la iluminación O ya sea los Varun Y él dice Que puede ser algo Beneficioso Puede ser algo Pudo No pudo No puede Puede ser Puedo ser algo beneficioso Se está sopesando Si intentar utilizar Lo que alguien ha creado En su nombre Para Darle uso Vale Estoy dejando atrás A esta persona En este mundo No hay lugar Para él Dejarle morir Dejarle vivir Para iluminar El bendito universo Que hay Ante mí ¿Qué? Has encontrado Al final de mi viaje Pero para Saberlo todo Deberás encontrar Su comienzo En Hila 2 La isla Esconde al Escorpión Y el aguijón De este Esconde la verdad Bueno Me ha dado una dirección Hila 2 Siguiente Solo era eso Bueno Me ha dado una dirección Hila 2 Pero es muy Metafísico Metafórico Y metatodo Y metahumano También Es muy rarito Lo que nos está contando ¿Vale? Tenemos que buscar Nuestra nave Que está a tomar viento Creo que Si no pesó demasiado No es ahí Si no pesó demasiado Puedo hacer el viaje directo 207 Pues vale Viaje directo Vamos al mapa Le damos A la L Aquí Sí Señalado Buscamos el aguijón Del escorpión En Hila 2 No hay más Cosas Vamos a ver Hila 2 No está en este sistema solar ¿Dónde me mandas? Coño Pues un poco más Y me manda A la casa de Vladimir La casa de Vladimir Está justamente aquí ¿Vale? En por cierto En Sirma Sé que es ese Porque es el único sitio En el que yo he ido Que está florecente el sol Como podéis ver Lo demás está blanco Sin el brillo Pues a ese lugar O ya hemos ido O me lo han iluminado Antes de ir Justamente aquí Hila 2 Es un juego de palabra Hila 2 Vamos para allá Granja abandonada Eh Aquí tenemos una guarnición De las CU Y aquí tenemos Rubinas antiguas Es donde voy Vale Vamos para allá Directamente ¿No ataca? Vale Verde Es beneficioso Bueno Beneficioso Que no ataque Que es buena gente Lo escaneamos Me han dejado Medo de la playa Aquí es como si nada Ay Dios Hola bichejo Me recuerdas un montón A una peli Joder Mirad estas ruinas chicos Yo creo que Esta persona Le pasó exactamente Lo mismo Que me pasó a mi Vale Que llegó a un templo Encontró algo Se le dio un poder Y a partir de ese momento No me gusta nada Que estén estos bichos Puede que se pongan de los nervios En cuanto subo aquí Y me ataquen Vale Que feos que son Eh Puede que le haya pasado Lo mismo que a mi Haya recogido algún tipo De poder o algo Porque esto Tiene pinta De que es algo Muy tocho Muy gordo Que coño es esto Es un viaje astral O algo así Mirad esto A ver que es No puedo darle Porque no puedo darle Ahora Ahí, ahí Ahí Glifo 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 Y glifo Uy A ver Ah, se mueve eso Si A ver, a ver, a ver ¿Qué tengo que hacer? De momento aquí Ah, lo veo Lo veo, lo veo El dibujo del suelo Chicos Vale Vamos a ponerlo Aquí Hostias, esto va a ser complicado Ahí No, aún no Va a ser complicado Va a ser complicado Hay que seguir el camino De los glifos No es ahí Ahí ¿Qué me ha dicho la misión? Un segundo Ve a la última estrella del escorpión Ahora entiendo lo del escorpión Quita eso A la M, por favor Vale Una vez que estamos en la punta Tenemos que irnos para acá Para abajo Vale, sería Para acá Para abajo No lo estás haciendo bien, ¿verdad? No Lo estás haciendo como el culo Se supone que esta es la cabeza Y es la cola del escorpión ¿Vale? Vengo para acá ¿Yo físicamente? Esto es un poco raro A ver Ahí No tengo yo muy claro Lo que tengo que hacer aquí Creo que está justo Cuso en el punto No sé yo Ah, espera Ya me está mandando a la nave ¿Qué tengo que hacer? Estoy muy perdido A ver ¿Dónde me manda? Aquí ¿Cuál es el escorpión Aquí en las estrellas, chicos? ¿Cómo se ve aquí el escorpión? Creo que girando Pero no tengo ni idea El escorpión ¿Cómo entenderlo? Puede que el escorpión sea Lo de Marión El sol No sé qué No sé cuánto Hasta aquí Pero no sé deciros Me manda para acá Vamos para allá Obrium Primus Ni idea He puesto la luz ahí Y ya me ha guiado a otro sitio Tenemos que irnos aquí ¿Aquí? No Ahí no puede ser Aquí No, no Me manda aquí Ahí Quieto, parado Me manda el gaseoso Para allá Pues vamos para allá Sí, sí Bueno pues Hasta aquí De momento Chicas, chicos Queridos estudianos Espero que os guste Como me gusta A mí ya sabéis que me encanta Y espero volver a veros En el próximo capítulo Ah, por cierto Que no se me olvide Recordad que hago directos En Twitch y Youtube Todos los días Además, si os gusta lo que veis Pues ya sabéis Suscribíos Dadle al like Compartid Y todas las cosillas Para que el canal funcione Chao Listen to me